Bueno, hoy nos llegamos hasta la dependencia de Villa Mercedes para acompañar a los compañeros que desde ayer están en una jornada de protesta que va a durar toda esta semana. Y estamos en conflicto directo con el administrador federal, con el doctor Ricardo Echegaray, que entendemos que su estadía en el organismo está desnaturalizando las funciones de la AFIP, está enfrentándonos con el ciudadano y también hay algunos reclamos internos que tienen que ver con la discusión en paritarias, donde no reconocen paritarias libres y un reclamo también que sobre todo hace a las dependencias del interior que han unificado el horario, el mismo horario que Capital Federal. Es decir, que nos quieren transformar en los nuevos porteños. ¿Por qué está decisión del enfrentamiento directo con el vecino, con el ciudadano? Porque de la mano de Echegaray la AFIP está tomando algunas decisiones que, como por ejemplo el cepo al dólar, que no les dan ni los instrumentos, ni las herramientas, ni las disposiciones a nuestros compañeros que tienen que atender a los ciudadanos que vienen con esa demanda. Y bueno, y la gente con toda razón descarga sobre nuestros compañeros que atienden público, generan todo un clima de agresión y de violencia, y bueno, nosotros tenemos que cumplir en decirles a los ciudadanos y a la comunidad que las instrucciones, las respuestas que no encuentran, es porque tampoco nosotros las tenemos. Entonces toman decisiones totalmente improvisadas y lo único que hacen es exponer a empleados públicos, como en este caso somos los que integramos la AFIP, ante los ciudadanos. Información en movimiento.